Brillando sola sin necesidad de un hombre Siempre que llega sea dueña del hogar Tiene a tu alajera en pendiente de ella No sé cómo lo hace Pero su VIP siempre está lleno de botella Y si le cae la noche encima ella va pa' la oscuridad Y en la oscuridad No le gusta que le estén llamando Ni que le estén interrogando Le cae la noche encima ella va pa' la oscuridad Y en la oscuridad Te dice que no tiene marido Y eso le suena muy aburrido Me dice que ya no tiene marido Que eso ya quedó en el pasado del olvido Loco con tus besos no puedo estar tranquilo Esta noche después de azotarte vuelvo y me retiro Una sicaria en alta Buscando quien la aparta Su belleza resalta Y no está detrás de nadie porque nada le falta Una sicaria en alta Buscando quien la aparta Su belleza resalta Y no está detrás de nadie porque nada le falta Treméate y detóname, trepate y descojóname Esto aquí se puso en tensión Jajaja Juego, un alcohol y pasión Baby, THC pa' completar la misión Y si le cae la noche encima ella va pa' la oscuridad Y en la oscuridad Y en la oscuridad, yeah No le gusta que le estén llamando Ni que le estén interrogando Le cae la noche encima ella va pa' la oscuridad Y en la oscuridad, yeah Le dice que no tiene marido Eso le suena muy aburrido El matrimonio a ella le aburre No ha podido ganarle, siempre se escurre Me dice que al oído le susurre Y en la oscuridad nadie sabe lo que le ocurre, yeah Siempre a la mierda de su movie, pero eso es normal Siempre que ella llegaba a frontear Y si tú la vieras Y se pone el cucho en los zapatos Pues también en la cartera Y mi ala Ella no sale si no está así cala No chapea, nunca no te pide nada Ella lo que busca es maltrato Pasar un buen rato Y me dijo que sí, sí Esta noche se puso pa' mí Entonces indica cuándo nos vamos de aquí Que me gasto el ticket por solo verte en cuatro Quitarte los tacos, verás que te mato Y ando sola sin necesidad de un hombre Sin necesidad de un hombre Siempre que llegas, sea dueña del lugar Sea dueña del lugar Tiene a tu alajera el pendiente de ella No sé cómo lo hace Pero su VIP siempre está lleno de botella Y si le cae la noche encima Ella baja pa' la oscuridad Y en la oscuridad, yeah No le gusta que le estén llamando Ni que le estén interrogando Le cae la noche encima Ella baja pa' la oscuridad Y en la oscuridad, yeah Te dice que no tiene marido Eso le suena muy aburrido Real G for Life Jeksi Forever Jeksi Esto es Pasaporte Music The Mission King Los de siempre Dime, pido de todo Y en YKF Home Dímelo, Publix Urbe y Rome Dímelo, Taki Real G for Life, baby Dímelo, Chor